Como cuando conoces a tu crush Todo el tiempo Soy un poquito adolorido Pásale por favor Qué emoción Qué gusto Mira que me acabo de quitar Sí, creo que yo voy ahí en el centro Muy bien, sí La verdad es que te ha hecho una cosa La Jessica y yo ya sabíamos Maldita Pero teníamos que fingir demencia Pero mira, coincidió que hubo regalitos y todo Esas tortas quedó perfecto Y Manuel, yo solo quisiese decirte Que voy a intentar ser una adulta En este programa Pero como tú eres una estrella Estás acostumbrado a tener groupies y fans Locas como yo Yo voy a intentar que me estalga pelo Oye, pero espérate ¿Trajiste guitarra, todo? A ver, porque resulta Aquí viene la ranita que me ha acompañado Toda la vida en la música Y me da mis clases de guitarra Bienvenido, rana Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ya ves? ¡Ah! ¡Cállate! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá!